¿A cuánto? ¿A 15 kilómetros? Y 400 y pico, 415 metros de desnivel. Rampas máximas del 17%. Todo el tomate está... Todo el tomate está... Sí, sí, es que las rampas esas estaban en los últimos... Para tomar el rastrón, los polvorones, el turrón, el puerto ese que maturrones. Rampas máximas del 17%. No se ve en el desnivel, aquí es muy bonito. Rampas máximas del 17%. 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 Rampas máximas del 23%. 8 kilómetros ¡Qué bonito es este puerto! 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 ¡El último kilómetro! ¡Joder! El final ha sido esos 4 kilómetros que eran atroces ¡Qué bonito es este puerto! ¡Puerto de Verne! ¡Qué bonito es este puerto! ¡Qué bonito! ¡Al otro lado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es este puerto!